Ahora vamos a darle la vuelta al bogavante, con mucho cuidado, porque esto ya está casi a punto de caramelo. Dejaremos la parte de la cáscara afuera, que se queda mucho más bonita. Y así tendremos la fideuá de marisco de bogavante. ¡Buah! ¡Brutal! Tiene una pinta espectacular. Mirad qué finita que está. Casi se ve el hierro y todo con el caldo. ¡Oh! ¡Qué gozada! Muy buenas. Hoy os voy a hacer una fideuá, una variante de la fideuá de Gandía. Más o menos es igual que la fideuá de Gandía, solo que le vamos a poner con bogavante y cigalitas. O sea, espectacular también. Es muy marinera también, porque todo es a base de pescado y marisco. Entonces, una fideuá que espero que os guste y os gustará. La cebolla, cuanto más finita la cortemos ahora, más finita saldrá a la hora de picarla. Vamos a hacer un corte y ahora si volvemos a picar finito, veréis que finita sale ya. Así no hará falta casi ni repasarla. Mirad, ¿ves? Como veis, vamos a hacer una fideuá diferente. Es muy parecida a la fideuá de Gandía, pero con bogavante. Que le da un toque diferente y un poquito más fuerte. Partimos las patas y así lo pondremos todo aparte. Rompemos un poco, así para que luego no nos cueste a la hora de comer. Lo sujetáis boca abajo, es una de las mejores maneras para abrirla con cuchillo. Si no, podéis cortarla por aquí con tijeras y luego por ahí. Pero si la cortáis con cuchillo, pues aguantáis así fuerte de la cabeza. Primero la parte de la cola. ¿Veis? Se abre por la mitad y después la parte de la cabeza. Y ya está todo. Rompemos la pata. La otra pata. Y rompemos un poco. Bueno, pues ya lo tenemos preparado. Empezamos con el aceite. Aceite, como siempre, 20 mililitros por persona más o menos. Un aceite, yo estoy utilizando un aceite ecológico, un aceite de aquí de Alicante, de la parte del Contat. Y ya os digo, es un aceite ecológico muy bueno. Pero bueno, cualquier aceite virgen extra os puede servir también. Vale. Sofreímos un poco los bogavantes y las patitas. Un truquito que hay también para la paella es echarle un poco de sal al aceite. Así el aceite no salta tanto. ¿Vale? Sofreímos también un poco las cigaditas. Sofreímos también un poco las de call сы facultad. Esto no hay que sofreírlo mucho, mucho, pero hay que pegar una vueltecita porque el bogavante también es un poco, incluso las patas son más gordas que cualquier otra que la gamba o la cigala o la galera, entonces hay que pegar un par de vueltecitas y luego lo sacaremos para meterlo después cuando esté casi hirviendo, cuando esté casi terminado el plato. Bueno, una vez sofrito, lo sacamos. Vamos a guardarlo aquí, ponemos la ñora ya a sofreír para que vaya soltando. A mí es que no me gusta triturar la ñora en el plato porque es un pimiento que tenemos nosotros aquí seco y es muy bueno pero da mucho sabor, entonces prefiero sofrirla un poco para que dé un toque, no me gusta triturarla para que no dé demasiado sabor. Tiramos la cebolla, una cebollita gordita para cuatro personas, añadimos el ajo, unos dos tres ajos picados, sofreímos también un poco, el pimentón, una cucharadita de pimentón. Rápidamente tiramos el tomate para que no se queme el pimentón. Este es el tomate que yo preparo, en mi mismo canal podéis verlo. El tomate que preparo para paellas y para toda clase de platos que tengo yo aquí en el restaurante. Dejaremos sofreír un poquito más, para que se haga la cebolla y el ajo, se haga del todo. Y de ahí añadiremos los fideos. Los fideos, igual que el arroz, son 100 gramos más o menos por persona. Yo tengo la medida en mi mano, he tirado cuatro puñados, son 400 gramos y siempre el puñadito para los pollos. Sofreímos un poco los fideos, pues ahora que el fideo ya vaya no cogiendo sabor porque no coge sabor todavía, pero se impregna de todo y luego cuando echemos el caldo, el mismo fideo lo volverá a soltar. Así es como se empieza la fideua de Gandía. Lo que ahora la terminaremos, en vez de con gamba y cigala y rape, lo que añadiremos será la sepia. Normalmente, cuando utilizas otro tipo de pescado para tropezones, como es el cazón o es el rape incluso, porque el rape es mucho más duro que esto también, se echa un poco antes. Yo he echado la sepia, como he utilizado sepia, la he echado después porque no quiero tampoco, porque realmente ahora con los 20 minutos de cocción se termina de hacer perfectamente. Y con dos vueltecitos aquí en los fideos, ya coge la sepia incluso el color que tiene que tener. Vamos a añadirle el caldo de pescado. El caldo de pescado son dos partes, casi dos partes y media de caldo por una de fideos. Depende mucho del fuego que tengáis. Si tenéis un fuego más potente con dos partes y media va bien. Si tenéis un fuego un poco más flojo, pues con una parte, con dos partes y media, perdón. Bueno, hemos añadido el caldo. El caldo es un caldo de pescado de roca que también podréis ver aquí arriba cuando queráis. Vamos a añadir la infusión de azafrán. A mí me gusta ponérmela con agua en un botecito aparte y ahí ya coge el color. Incluso aprovecho mucho más lo que es el azafrán. Y ahora a dejar cocer y terminar poniéndole el marisco por encima. Lo probaremos de sal también. Está perfecto. Como le hemos añadido antes sal al caldero, está perfecto. Como os digo, ahora dejaremos secar sobre unos 15-16 minutos y durante el proceso le pondremos el marisco por encima y tendemos la fideuá de marisco, de bogavante, de candía, por supuesto. Vamos a poner el bogavante. El bogavante lo vamos a poner por la parte que no queremos o sea, que no queremos que se vea. No por nada sino porque como luego le vamos a pegar la vuelta, como luego le vamos a pegar la vuelta, pues entonces primero que le dé por aquí para que se haga bien y luego ya le daremos la vuelta. se pone aquí. Listo, la ponemos. Ahora vamos a darle la vuelta al bogavante con mucho cuidado porque esto ya está casi a punto de caramelo. Dejaremos la parte de la cáscara afuera, que se queda mucho más bonita. Y la carne que toque los fideos. Y ahora ya, como veis, está súper finita. Ahora la dejamos secar a fuego más lento porque ya le queda nada. Y así tendremos la fideuá de marisco de bogavante. Buah, brutal. Tiene una pinta espectacular. Mirad qué finita que está. Casi se ve el hierro y todo con el caldo. Qué gozada. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Como la fideuá, siempre os he dicho, hay que dejarla también con un pelín de caldo. No hay que secarla del todo. Así se quedará melosita, jugosita y súper sabrosa. Aquí tenéis la fideuá de marisco de bogavante de Gandía. Espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!